Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar una torta de elote. La torta de elote es un platillo tradicional en mi familia. Es como un pastel dulce, pero es para comerse con comida salada, no es un postre. Se acompaña muy bien cuando sirves cosas picosas o de moles, queda muy bien algo dulzaino al lado. Es muy fácil de hacer. Los ingredientes que vamos a utilizar son elote desgranado, mantequilla, huevo, azúcar, sal, polvo de hornear y leche. La receta completa la puedes encontrar en la descripción del video. Bueno, pues vamos a empezar. En la licuadora se muele todos los ingredientes juntos sin moler demasiado. Debe quedar con textura gruesa. Se vacía a un molde de 25 por 25 centímetros aproximadamente y se mete al horno a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados durante 30 a 40 minutos hasta que se vea dorado y se sienta firme. Este platillo es para acompañar la comida salada, no es postre. Y aquí está lista la torta del lote. Verás qué rica es. A todo mundo le va a encantar. Si te gustó la receta dale like y suscríbete a mi canal. También te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com Y recuerda, hoy es un buen día para cocinar y gozar. ¡Gracias!